Bueno pues hoy a nosotros en este día de martes, en este día de martes venimos entrando a la comunidad de Francisco I. Madero, mejor conocido como Juanes, donde está una mañana fresca, un día borrascoso, calles desoladas. Como ustedes recordarán aquí estuvimos hace tiempo cuando un jovencito, sin más ni menos, se desapareció de su casa, lamentablemente al mes, mes y medio, lo encontraron sin vida. Pero bueno, hoy nosotros venimos a traerles juguetes, venimos a traerles bolos, cobijas, a todos los jovencitos, a los niños de aquí, a ver de qué vamos a hablarles. Y aquí nosotros nos vamos a establecer aquí a las afueras de la escuela primaria, que por cierto, oiga, están suspendidas dos semanas, esto es para cortarle el cerco contra el COVID. Le digo las, están saturadas, no hay pruebas contra el COVID, y esto es a nivel mundial, no nomás a nivel de estado, no, no, a nivel mundial está colapsado todo, todo esto. Aquí está el Kinder Jardín de Niños, les vamos a regalar juguetes a los niños. Mira, 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 gobiérnate. Mira, 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 anda, sí, tú la traes. Aquí el corazón de niño. Corazón de niño, hay una canción que se llama Corazón de niño. Este sí se fue a los carales. No se mira nadie. No se mira nadie. Este es Francisco I. Madero, Juanes. Allá arriba se encuentra la boquilla de Juanes, que es la comunidad de Allende, ¿verdad? Ignacio Allende. Ignacio Allende. ¿Estará bien aquí que nos paremos o aquí, Peter? No vemos de aquí en el Kinder. Sí, da. Tiene el Kinder está más cerca todo. Sí, da, porque está muy... Ya acá la agricultura está un poquito más a la orilla. Exactamente. Y aquí para que nos vean. Déjenos parqueamos. Déjenos parqueamos aquí en este punto. De aquí nos van a divisar los cuatro puntos cardinales. Aquí en este espacio, Peter. Aquí mero, mira. Para que nos vayan a quitar el... Anos torvales. Anos torvales. Arre lulo. No falta, sí. No más bien. Hola. Hola, hola. ¿Y sus amiguitos? No, no. ¿Cómo están? No vamos a la escuela. ¿No van a la escuela ahora? No, es que ya me van a mandar por... ¿Por qué? ¿Tú cómo te amas? Se llama Marcos. Marcos, ¿y tú? Sebastián. Ay, mi Marcos y mi Sebastián. Vamos, hazles uno, Peter. A ver, un ganó. No. ¿Tienes un carrito? Un carrito. ¿Tú quieres la pelota, papá? No, ni sé cómo se juega con esa. Dice que no sacó. Mira nomás. ¿Quieres uno de estos? Órale, mira nomás. Mira nomás. A ver. A ver, Marcos. Mira, Marcos. Mira, Marcos. Mira, Marcos. Ay, mi Marcos. Ándale, pues, mi Marcos. Dale uno acá, Sebastián, mi Peter. Uno, Sebastián. Dale un... Ay, no me viene. Ah, no. ¿Te gustan los tractores? Sí, pero ya tengo uno. Órale, pues ahí tienes otro. Órale. A ver, ese mi Sebastián. Eso. Sale. Ábreme. Mi Peter. Eres un biberóncito educativo. Ah, un biberón educativo, Peter. ¿Y ese a quién se lo vas a dar? ¿Qué se lo vamos a dar? Al bebé. Ándele. No más. Ay, María Purísima. ¿Cómo se empezó primero por las niñas? Ándele. Venga. ¿Qué te va a este lado? A las niñas. A las niñas primero. Mira, Peter. A mí me hagan un balonzote grandote esa niña, hombre. ¿A cuál? Ahí está adelante, hombre. Un balonzote, míralo. ¿Eguí estás, hija? ¿Eguí estás, tí? Órale, órale. Ahí está. Órale. Ya vete con tu mamá y la corre. Este pelado. Gobierno, te oye. Otra bebé. Sí, dígame. Vamos por las cositas. Vente. Órale. Ay, hermosas. Francisco y Madero, aquí es Juanes. Ah, no, ¿verdad? Sí. Ay, perdón. ¿Le falta una, Peter? ¿Te falta ella? Eso, Pitringo. Ándele. Ahí está tu juguete, bebé. Ahí está. Sabe todos los niños de él es Peter. Vamos a los niños. Vamos a los hierro, pariente. Órale. ¿Ese es tuyo? Vámonos. ¿Cómo va? Vámonos. Pásale, chiquito. Pásale. Pásale. A ver, a ver, a ver, a ver. Perdón, mijo. Disculpa, mijo. A ver, a ver. Píralo. Ay, viejón. A ver, a ver. Dame un grandote. No, 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 no. Para él. A ver, dame lo bueno. A ver. Ahora. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿O me lo llevo? No, a ver, a ver, ven, ven, ven. ¿Me lo llevo o qué? ¿Me lo llevo? Tú dime. ¿Qué? Dámelo. ¿Está chino? ¿Está chino? ¿Cómo se dice? Gracias. Ay, ¿cómo te llamas? No te entendí, pero está chido. Ay, sí, no te entendí. No, no te entendí. Mira el viejón que andaba haciendo. Mira, 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 mira. Gobiérnate. Cuando estés grande, te compras el que quieres. Ahí te vas. Tú tranquilo. Órale. Para que te pongas a cargar pastura. Mira, mi hija, apriétale la panza esa y llora. No, ¿qué es eso? Nosotros vamos que llora. No llora. Aviéntalo contra el suelo. No te creas, no te creas, no te creas. 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 Bueno, llora a veces, no es tonto. Señor, estoy aparente la rápido y furioso. Ya anda con el carro, echa la mocha ahí. A ver, Peter, fíjame un cobertor para la señora. A ver, venga. ¿Quieres un cobertor? Ey, tía. Este ándalo, Peter, para que veas qué es cobertor. Ese no es suadero como lo que dan los políticos. Aquí venían puros méndigos suaderos. Parecieron paburros. Vea esto, esto es un cobertor. Mire, ahí está. Chóbole. Chóbole. Esa es su bolsa. ¿Cómo te llamas? Eric. Barrio Sotoa. Ay, Eric. ¿Te gustó? Sí. Te lo voy a cambiar. Te lo voy a cambiar. A ver. Te lo voy a cambiar, dijo, la pelota. A ver. Te lo voy a cambiar. ¿Cuál quieres? ¿La pelota o el carrito? A ver, ¿cuál quieres? Ese. Es tuyo. ¿Qué es la pelota? Oh, pues, señora de ahí quiere ese. Déjelo decidir. Por eso que están todos traumados. Déjelo. Él va a ser ingeniero agrónomo. Déjelo. Apeten la panza, a ver si llora. A ver. Ya ven. Dale, Peter. Pues, sí, oiga, pero yo no estoy diciendo nada. Mira, mira, no más. Ay, interno de esto. Se te hizo el pelo como Goku. Sí, es cierto. ¿Qué dijo? Una motora. ¿Tú cómo te llamas? De su lugar. De su lugar. ¿Hassan? ¿Hassan? Ahora, déjase. Está chido tu nombre. ¿Te gustan los trenes? Mira. Ese es un tren. Ah, órale un tren. Órale, Hassan. Y cenadito. ¿Sí está más cenadito? ¿Sí? Órale. Una minutita. Óyla, 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 óyla. Órale. Y esas monas cabezonas. Al niño. Al niño. Ven hijo. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Órale viejón, déselo. Vámonos. 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 Vámonos, mamá. A ver. Vámonos. Eso. Dámelo. 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 ¿Te vas a ver? Vámonos. Vámonos. Vea, 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 vea. Tú te llevas la carriola, pues. Vámonos. Órale. Ahí está tu mono. Sí. Ajá. ¿Qué? Tu abuela andaba ya como rápido y furioso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y le gana el rancho, mira. A su tía. Ah, tía, ¿verdad? Parecía Toretto. Una leche a la madre. Órale. No, pa usted. Para que se cubra el frío. Ya nomás. Tapa, palo, Peter. Tapa, palo, Peter. Ya nomás. Ándele. Ahí tiene. No, al contrario. Hola, China. Hola. Órale, compadre. Vámonos. ¿Te gusta un sallaná? Sí, ustedes. Hacen unas cabezonas, hijo. ¿Sabe quién? Que si no me lo buscate para una que me hiciste. Ándele. Ándele, hasta luego. Díseme. Bye, bye. Así sea. Llévense a sus perros. No voy a hacer nada. Bueno. Sí. Que están en California. Ey. Saúl. A Mateo. Gustavo. Que los quiero mucho. A mí, tío Luis Herrera. Muy bien, ya salió. Ándele, pues. Dios me la bendiga. ¿A mí no me va a dar comida? ¿Dónde? Ah, oiga, se me está olvidando a Manuel, a Amelia, a todos, ¿eh? Ándele. Ya no, que no se le olvide nadie más, ¿eh? No, no, no. Bueno, ahí viene. Dale, Peter. ¿Cuántas? En su pie, poca movilidad. Mire, calientita, ¿eh? Es nomás. Mírala, ya la viejita. Ay, nomás, ¿eh? Ahorita voy y me acuesto con él. ¿Dónde se hace el que hace? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Para qué hay que hacer? Nunca se acaba el quehacer. No. No, no, no se acaba. Ándele, pues, Dios me la bendiga. Ándele, gracias. ¿Cuándo viene otra vez para visitarnos? Pues, hasta no me voy. Primero, es pronto, por aquí andamos, ya saben. Esto no es político lo nuestro, ¿eh? No, no. Esto es todo lo que me ayudan a mí los paisanos. Sí, muchas gracias. No, pues, dígale a los paisanos que gracias. Que se nos tome en cuenta porque nosotros no hemos tenido beneficio hasta de ningún apoyo institucional. No, nada. Yo, este, le digo que trabajo en el programa de educación inicial. Ajá. Y voy también. Ustedes, no ver, de algo. Sí, ahí, usted le digo esto. No, usted tiene dos puertas. Gracias, y que esperamos que no sea el primero. No, o sea, aquí andamos seguido, ya vea. Sí, que nos ayude con fuerza, salud y... Y aquí andamos. ¿Listos? ¿Listos, Pitrico? ¿Le traemos esta cobijita, madre? Ah, dile gracias, mire, ahorita que casi no aguantamos el frío. Ya todas debes llegar. Sí, te voy a dar una ponijada. No, vuelve guay, envuelvan el fútbol. Es que hasta me cayó bien. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, para que se cobije. Sí, pues para cobijar. No las vayan a guardar, ya ve. Todo el mundo los fríos están mucho fuertes. Y uno ya no, uno ya apenas aguanta el grillito. Sí, ¿verdad? Así es de que vienen a ropar. Mire, ándele, pues. Ándele, gracias. Vámonos. Ahora, eso es para ti. Y eso es para ti. ¿O cuál está llorando? ¿Cuál llora? Esa. ¿Esa? ¿Qué tal? ¿Sí les gustó o no? Sí. ¿Sí? Órale, ahí está tu trayector. A que te pongas a sembrar, viejón. Ahí está. ¿Te gustó o no te gustó? Sí. Eso me da para arriba. Goviernes, ¿eh? Adiós. ¿Cómo se dice? Gracias. Ándenles, adiós. ¿Qué nos da a las viejitas? Ah, pues esta nueva. Yo no da a las viejitas, yo tengo mucho frío. Oiga, yo también. Sí. Voy a ver con mi esposa una. ¿Cómo está? Vaya, está más allá y viene con las bandaderas. Ahorita le damos una más, pues faltaba más, faltaba menos. ¿Estaba dormido el bebé? Cuando me fui, cuando me lo llevé. Ahorita le damos uno al bebé, hombre. Qué lindito que onda. Son cobertores. ¿Esta es para usted, madre? ¿Te la traemos? ¿Por qué nomás uno está haciendo mucho frío? Ya la otra que la cobije el viejo. Ah, ¿verdad? Sí, ya. Yo se lo pagué mucho. Muchas gracias. No. No, todo esto es lo que mandan los paisanos. Sí, no se lo pagué, muchas gracias. Eh, ándele. A mí no me regalan. Oiga, yo tengo ni entretenido. A ver, déselo. Órale, ahí está tu juguete. ¿Y su cobija? ¿No se le da su cobija? Órale.